bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer carne para barbacoa estilo coreano en español es muy largo pero lo pueden encontrar en diferentes recetas tanto en inglés como en coreano como bulgogi que es más corto y más fácil así es que eso es lo que les voy a estar mostrando hoy en realidad son cortes de carne muy delgados sazonados con mucho ajo salsa de soya y otros ingredientes que le dan a esta receta un toque especial así que espero que les guste la receta los animo a que me apoyen con un like a que compartan ya que se suscriban si todavía no lo han hecho y sobre todo a que se animen a hacer la receta así es que gracias por estar aquí y ahora vamos al proceso tengo la pera asiática ya está ya la cebolla finalmente picada y la carne allá atrás que ahora se los muestro pero quiero mostrarles de esto se lo voy a rayar finita aquí por lo general la pera que venden en el mercado es bien grande pero estas son de casa y están así chiquitas esa es la diferencia pero las peras asiáticas en el mercado los van a ver que son enormes voy a decir una fotografía y se las dejo aquí claro lo que va para el mercado siempre es más es más grande si no tienen pera asiática le pueden poner una manzana o una pera normal lo que sí es que la pera asiática pues le da un sabor y un aroma y sirve también como un ablandador natural eso es lo que lo estoy poniendo que voy a seguir haciendo esto se da una idea de lo que estoy haciendo que es rayando la pera lo más finita posible también lo pueden poner en el procesador si quieren estoy haciendo esto porque pues ya tengo aquí este pueden poner o no la cascara ya eso es cuestión de gusto personal como ven una parte tiene y otra parte no tiene estoy dejando aquí así es que ya entonces estoy poniendo una pera mediana digamos pequeña bueno esta es bien chiquita pero estoy poniendo como un cuarto de una más la mediana en realidad la cantidad es al gusto esto sirve para aromatizar y como un ablandador natural de la carne porque el corte de carne pues es un corte que es un poco duro pero también les voy a mostrar una forma de que la carne les quede suavecita ya a la hora de que vamos a sazonar ok voy a seguir haciendo esto y bueno la carne una parte de la carne la tengo congelando para para cortar la finita pero ya tengo una parte ahí la que pude ya la fui cortando delgadita lo mejor que pude porque este corte tiene que ir finito y acá está la cebolla también que está cortada cortada finita lo mejor en julianos pero delgaditas lo hice con este mismo rallador con el que está acá ok vamos voy a seguir haciendo esto y ahora nos vemos en el siguiente paso vamos a hacer el marinado la carne la tengo en el congelador por una hora las cantidades se las voy a dejar en la lista de ingredientes porque yo estoy haciendo para más o menos tres libras pero las cantidades se las voy a dejar para dos libras y por lo general la receta pide que sean para dos libras dos cucharadas de azúcar dos cucharadas de miel pero yo sólo estoy poniendo una de cada una porque ellos yo no estoy consumiendo demasiado dulce entonces lo dulce es al gusto de sésamo salsa de soya salsa de soya salsa de soya salsa de soya es un vino de cocinar dulce pero si no tienen mirin pueden utilizar vino rojo del que les guste a mi me gusta mucho el mirin yo trato de buscar el que venga en botella de vidrio eso es agua y me falta aquí pimienta un poquitito de pimienta recién molida estoy poniendo un cuarto de cucharadita no ponemos sal porque la salsa de soya ya lleva sal y lo que esto lleva es también bastante ajo pero yo voy a poner pasta de ajo y ajo lleva más o menos de ajo picado son como dos cucharadas pero yo estoy poniendo la pasta y lo más ajo que lleva a lo mejor algo que por lo general las recetas de bulgogi no tienen es jengibre cuando todo depende pero yo estoy poniendo aquí jengibre molido también está congelado eso ya es al gusto estoy poniendo también como un cuarto de cucharadita esto se va a disolver lo voy a dejar aquí la pera se me está poniendo negra porque ya tiene rato que la rayé pueden poner más o menos un cuarto de una pera grande porque como vieron yo estoy utilizando una pera pequeñita pero en realidad pues eso es el gusto la cebolla va aquí acá también también perdón acá también lleva cebolla verde pero yo no tengo fresca entonces voy a utilizar congelada el ajo se va a disolver mientras espera aquí para que corte la carne porque quiero que estos sabores se vayan y mezclando y hoy hace mucho frío por eso la pasta de ajo está tomando tiempo para deshacerse voy a traer la cebolla verde y ahora les muestro yo tengo esta congelada estoy utilizando más o menos dos cebollas verdes la fresca claro que es mucho mejor pero pues no tengo por eso por eso estoy haciendo siempre la preservación de alimentos para tener cuando cuando necesito bueno el ajo se va a ir disolviendo conforme vaya pasando el tiempo porque ahorita todavía me falta cortar la carne se le pueden poner acá adentro toda la cebolla pero yo voy a dejar una parte afuera para ponerse nada después al final cuando ya la voy a poner en el recipiente acá hasta el ajo ok vamos a dejar esto ahí esto es todo lo que yo le voy a poner ustedes le pueden poner más cosas si quieren más aceite más ingredientes más libre sin jengibre más o menos ajo pero en realidad el sabor de esta carne está en la gran cantidad de ajo que lleva para que tengan ahí el dato y no es que les va a quedar una carne con un sabor ajo ofensivo no nada más es el que le da el toque especial lo que vamos a dejar esto aquí voy a guardar esto y ahora vamos a cortar la carne porque ya es tiempo bueno aquí tengo la carne que la he tenido en el congelador por una hora y congelada es mucho más fácil de sacar los cortes delgados así es que se da una idea de más o menos qué es lo que estoy haciendo voy a seguir haciendo esto si un corte le sale demasiado grueso como el mío que este es el primer corte y salió bien grueso con mucho cuidado se va haciendo de esta forma no todos les van a quedar súper delgados porque a diferencia del restaurante que ellos hacen el bloque congelado y lo meten en una máquina pues claro que en casa es diferente pero uno trata de hacer lo mejor que lo mejor que pues bueno si en el restaurante o el supermercado donde lo venden ok se da una idea de qué estoy haciendo voy a seguir haciendo esto y porque aquí con la cámara encima no no puedo trabajar muy bien y ya que termine les muestro el siguiente paso tengo más o menos unas tres cucharaditas tres cucharadas de agua y voy a poner un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio baking soda no sé con qué otro nombre se conozcan lo que vamos a hacer es que lo vamos a disolver este es un súper ablandador si quiere que su pollo su carne quede blandita esto la va a poner suavecita entonces le vamos a poner esto a la carne aunque esta carne ya está blandita pero le estoy poniendo un poco más la vamos a dejar aquí remojando unos cinco minutos antes de poner la salsa ya tengo la salsa pero les quiero mostrar que le voy a poner un chorrito digamos una cucharada de salsa inglesa si pueden ver ahí porque la probé y quiero un toquecito más de sabor entonces yo le voy a poner ahí quizá ya una cucharada pruébenla de sabor una vez que que esté hecho y que ya estaba aquí reposando a unos minutos la prueba y bien si le falta sal sabor salado no está súper salado pero para mí está salado que no como tanta sal y aquí le ajustan y aquí le ajustan el sabor si quieren más sal más pimienta y este es el punto de hacerlo antes de ponérselo a la carne lo que la carne no hay que enjuagar la esto ahí se queda con con el baking soda eso lo que va a ser súper suavecita si le van a poner piña o kiwi que es otro ablandador natural eso hay que ponerlo unos cinco unos diez minutos antes de cocinar porque eso prácticamente destruye la proteína si lo dejan toda la noche siguiente día les va a quedar una carne que que va se va a deshacer no les va a quedar algo completo ya la miel aquí ya se integró le quedó un poco a la cuchara pero está bien y esto aquí con cebollas frescas también queda rico pero pues usamos lo que tenemos voy a poner acá el resto de la cebolla a mí me gusta con mucha cebolla entonces ya eso es cuestión de gusto personal y esto pues lo quiero una parte para cocinarlo sobre la estufa y otra parte para hacer bulgogi bake en costco venden el chicken bake es como un digamos un sándwich caliente o un no sé cómo describirlo y en corea estuve viendo las diferentes comidas que el costco tiene en la en el food court en diferentes partes del mundo y una de las cosas que me llamó la atención es que en corea tiene bulgogi bake porque este es un un platillo típico coreano entonces yo lo quiero intentar hacer voy a hacer chicken bake ahí tengo ya lo que necesito para el chicken bake y quiero hacer también de bulgogi es una de las cosas en las que voy a utilizar esta carne son dos y ya la pese son dos libras y dos onzas lo que tengo acá aunque parece mucho no es tanto lo que pasa es que como está cortado finito pues hace mucho se hace que se vea más bueno esto lo voy a dejar marinando antes de utilizarlo yo no lo voy a utilizar todo en un día de hecho hoy estoy haciendo varias cosas en una mañana he hecho varias cosas déjame ver si tengo el recipiente lo voy a guardar en este recipiente de una vez les voy a mostrar hoy es día de más que de cocina es de preparación tenía carne que ordené y no la congelé porque tenía ganas de preparar platillos frescos lo que voy a mostrar lo que es lo que he estado trabajando tengo hoy bulgogi esta es carne para estoy pensando en un minuto qué es lo que quiero decir es carne en trocitos para para guiso para guiso esto es para carne asada con romero y un poquito de mantequilla voy a poner este es un bistec con hueso ya está sazonado y tengo uno más acá que les quiero mostrar y no he hecho mi desayuno ya ven una ollita que tiene algo de avena porque esta es para carne asada carne asada a mi estilo más adelante les voy a dejar la receta porque hoy no pude grabar todo estoy grabando esta receta pero ya el resto tal vez voy a grabar aquella pero estas dos no porque no me da el tiempo para todo muy bien son esto es lo que he estado preparando hoy en las carnes la carne asada esta se puede congelar entonces no me tengo que preocupar no es que toda esta carne la voy a comer en una semana esta carne se va a comer en dos meses tal vez la excepción de aquella es así la voy a cocinar pronto porque va a ir en el bulgogi bake y a la estufa y lo vamos a acompañar con acá hay algo que se me olvida que le tengo que poner antes de que le siga mostrando voy a poner acá una cucharada aunque yo quiero poner un poquito más una cucharada y la mitad de ajonjolí o semilla de sésamo si es tostado es mejor pero bueno yo no estoy poniendo tostado ya lleva el aceite tostado entonces tostado es más rico pero como se llama así también queda bien a mí me gusta de las dos formas y eso sólo es para darle un toque especial eso es opcional no se lo tienen que agregar muy bien ya una vez que cocine esto les voy a mostrar cómo ha quedado así es que así vamos en la preparación del bulgogi bueno tenemos aquí ya la cacerola calentando me voy a poner un poquitín de aceite este ya tiene un aceite de sésamo y voy a poner los cortes son bastante delgados entonces hay que irlo poniendo con con cuidado para que queden bien estirados pero de todos modos está tan delgados que éste se cocina bien y rápido yo estoy utilizando la temperatura media media alta ya hice el bulgogi el bulgogi bake digamos como un calzón de bulgogi y quedó rico el sabor es espectacular de hecho la carne quedó bien suavecita yo estaba preocupada de que tal vez la carne iba a quedar dura pero no quedó delicioso pero no quedó delicioso esta es la forma en como lo voy a cocinar lo voy a servir con tengo una sopa ya un arroz blanco acá este es un arroz blanco sin sal solo es el arroz y esta es la forma como lo voy a servir lo que voy haciendo aquí es que voy tratando de que de que quede estirado como ven rápido empieza a dorar lo que ya va dorando lo voy a ir acumulando digamos a un lado esto se cocina súper súper rápido la carne está bien blandita tengo aquí mucha cebolla pero la cebolla la dejo al final por eso es que estoy tratando de que la temperatura no esté demasiado alta porque no quiero que estos jugos se quemen y luego me quede la cebolla amarga y esto es todo lo que he dejado la mayoría lo hice bulgogi bake y el sabor es espectacular voy a dejar ahí la receta para que vayan y lo hagan es fácil y así es como estuve haciendo el bulgogi bake lleva aderezo césar si no han visto la receta los invito a que vayan y los vean lleva salsa bechamel queso mozzarella y queso parmesano en otro vídeo les voy a dejar en detalle cómo hacer la masa y todo para que les quede bien y este es el resultado final quedó rico la textura de la masa del bulgogi bake la primera que hice no no estuve muy contenta con ella pero con el chicken bake sí entonces en un vídeo más adelante les voy a compartir esa receta así es que gracias por estar aquí por ver el vídeo hasta el final espero que les haya gustado la receta si la hacen no olviden compartir con nosotros sus fotografías en nuestras redes sociales utilizando el hashtag llamas cocina guanaca y los invito como siempre a que me regalen un like que compartan ya que se suscriban ya que eso es muy importante para que este canal siga creciendo así es que nuevamente gracias por estar aquí y los espero en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!